Bienvenidos, apreciados amigos, a nuestro programa Hablemos de Inmigraciones. Estamos muy contentos de tenerles hoy con nosotros y queremos decirles que nuestros amigos están enviando sus preguntas haciendo un video y usted puede también hacer lo mismo, no importa el país donde se encuentre, si está en Interamérica, si está en Sudamérica, si está en el Caribe, si está en Europa, si está aquí en Norteamérica, si está en Asia, es más, si usted está hasta en África, porque la gente de allá también quiere venir para acá, usted puede comunicarse con nosotros y enviar su video y la doctora con mucho gusto estará contestando su pregunta. Este programa le llega a ustedes gracias a la cortesía y al esfuerzo de Esperanza TV, quien es uno de nuestros canales mundiales en nuestra iglesia adventista del séptimo día. Doctora, una de las cosas que hemos estado hablando en los episodios anteriores es que hemos visto cómo hablamos de la visa de trabajo, hablamos de la visa de reunificación, hablamos del beneficio también para que las personas puedan venir hacia Estados Unidos con visas especiales porque tienen un don especial. ¿Pero qué podemos decir nosotros? Porque hay casos donde la gente no solamente está buscando poder venir al país, pero también pasan por situaciones muy dolorosas en su vida. ¿Podemos nosotros confirmar si el gobierno federal hace provisión para este tipo de casos? Bueno, claro, hay muchísimos casos en los cuales, por eso estamos en este tipo de programas, porque queremos informar a la gente de todas las opciones que existen. Muchas personas no se imaginan que por algo que le pudo haber ocurrido, ya eso es una posibilidad de obtener un beneficio. Algo que le ocurrió negativamente. Negativamente. Como usted siempre dice, hay una frase que me gusta, que Dios es... El especialista en convertir las tragedias en beneficios. Exacto, así mismo. Entonces, por lo menos esa parte la tiene buena migración, porque a veces algunas tragedias que te pueden pasar en tu vida, puede ser el camino que Dios utiliza para poder obtener beneficios migratorios. Bueno, uno de los casos de las preguntas que recibimos nosotros, nuestros oyentes, tiene que ver con eso. Me gustaría que ustedes escucharan la pregunta y luego me dieran la respuesta a este caso que les muestro en pantalla. Claro que sí. Hola, soy Camila, soy de El Salvador, tengo 17 años. Vino a los Estados Unidos y crucé por frontera. Me agarro a migración y tengo una corte. Me gustaría saber si tengo una regla. Bueno, doctora. Camila, vino como millones de personas vienen al país. Cruzó frontera. ¿Qué le podemos decir? Y que es una joven menor de edad, tiene 17 años. Normalmente lo primero que evaluamos cuando vemos casos así de jóvenes, hay una visa especial que se llama la visa juvenil. Así la conocen de manera popular, pero el nombre más formal es estatus especial de inmigrante juvenil. Esas son las siglas en inglés que definen este tipo de remedio. Pero ¿de qué se trata este remedio? Este remedio tiene que ver con jóvenes que fueron abusados, abandonados o a sus padres fueron negligentes con ellos, uno o ambos padres. Y por esta razón los muchachos, los niños, se ven indefensos aquí o tienen a veces hasta que venirse o solos o porque no tenían opción para tratar de juntarse con algún familiar acá o tratar de buscar una vida por ellos mismos. Y esto pasa muchísimo, mucho más de lo que usted piensa. Llegan muchísimos jóvenes o niños que no están acompañados por un adulto. Bueno, me llama la atención de esta pregunta porque prácticamente vemos esto, lo vemos en las noticias. Ahora le podemos poner un rostro a las caras de esos menores que vienen solos al país buscando un beneficio para ellos o realmente prácticamente están tomando el control de sus propias vidas ellos mismos porque uno de sus padres posiblemente no pudo darle el seguimiento, pudo soportarlo en el momento de crisis o lo abandonó, como usted me dice. Bueno, claro que sí, en este caso por lo menos Camila no especifica qué pasó con ella, ella no especifica si fue la razón o el motivo por la cual ella vino a estar subido, pero vino sola, vino sola, entonces podemos asumir de alguna manera que puede verse, pero hay un tema, muchos jóvenes tal vez no saben o hasta personas o padres, cuando hablan del tema del abandono, lo que usted entiende por abandono, a veces no es lo mismo que lo que la ley entiende por abandono. Y es un tema que queremos aclarar porque mucha gente no piensa, ah no, esta visa tal vez no es para mí porque a mí nunca me abandonaron, yo crecí con mis padres, pero el tema del abandono es que cuando un padre deja de proveer económicamente o emocionalmente a un hijo, que este hijo tal vez se tiene que ver con la necesidad de ir a trabajar porque los padres no pueden ahora mismo mantenerlo. Aunque tengan los padres. Aunque tengan ahí, en el caso de los abusos emocionales, los abusos psicológicos, pero en el tema del abandono también se ocurre o se genera, puede venir un niño que estuvo con sus dos padres, deja a sus padres en su país, viene a Estados Unidos, está aquí por más de seis meses, ya se constituye abandono porque los padres no viven físicamente con el menor. Entonces, basado en esa razón, también la inmigración entiende o puede aceptar el abandono que ya ocurrió al momento de llegar a los Estados Unidos. Y se viene, como he visto varios casos en la noticia, que viene con uno solo de los padres. ¿También el gobierno lo considera como abandono de una de las partes? Bueno, ahí también hay que ver si realmente lo que más ocurre es que siempre hay una madre soltera o un padre soltero, que desde su país ya la otra persona se desentendió del niño y de esa manera no le apoyó. Entonces, por esa razón es que se puede hacer perfectamente porque ha habido un abandono de un padre directo. Ahora, si era una familia feliz que tuvieron que básicamente dividirse por temas de economía o seguridad del país, como mucha gente sale, pero ellos mantienen una relación, aunque estén alejados, eso ahí no es abandono. O él está atento a sus hijos, le manda dinero, soporte emocional, ahí no existe abandono. Están hablando constantemente con su hijo. Es cuando ya no hay ese vínculo, esa comunicación, ese cuidado que todo padre debe tener por un menor y que muchas veces se lo endonen o se lo dan a otra persona cuando viene aquí a Estados Unidos. Sí, yo voy a presentarles diferentes escenarios. Usted me dice si ese escenario sí aprueba o no aprueba. Voy a entrar con un momentito de un dime y yo te voy a responder. Sí o no. Un sí o no, ok. Si viene el niño solo y está sola con un abuelo, ¿ese caso se puede trabajar bajo ese estatus de beneficio de visa, sí o no? Usted sabe que los abogados a veces nos dan miedo decir sí o no. Nos gusta utilizar mucho el depende. Ok. Porque, bueno, me tengo que cuidar, me está abogado. Muy bien, muy bien. Claro, el depende, pero sí es muy probable. Es muy probable porque igual vive sin sus padres. El abuelito que lo crió ahí definitivamente abandonó. Entonces habría, yo diría que claro, en este caso se puede ser muy seguro que podría aplicar por la visa juvenil. Pero hay otros puntos que tenemos que tomar en cuenta para ser elegibles. Entonces, una de las cosas que pide la ley es que haya sido abandonado, ¿verdad? Haya sido maltratado o abusado por uno de los padres o negligencia. Pero también tiene otros requisitos que cumplir el menor. Ser menor de 21 años, no estar casado. Aunque usted no lo crea, hay menor, bueno, la gente de los 18 años en adelante se casa. Entonces no puede estar casado. Y no tener, obviamente, delitos graves o felonías que puedan quitarle. ¿De su país o en este país? En ninguno de los dos lados. En ninguno de los dos lados porque tampoco nos van a beneficiar. Y personas, por ejemplo, en muchos lugares, como pasamos en El Salvador, que había muchos pandilleros. Y eran jovencitos y eran ya criminales. Y menores. Entonces venían de acá y a veces las personas no sabían que ellos eran, que tenían. Y eran personas delincuentes allá que acá también no le van a beneficiar. Porque lo que pasó en tu país también se aplica. El otro caso es, tengo mis padres vivos, ¿verdad? Vine solo porque entendía que estoy fuerte para poder cruzar la frontera. Y estoy en salud, con mis padres no pueden salir. Y vine yo solo. Pero estoy manteniéndome yo solo, estoy pagando mi renta yo solo, estoy buscándome la vida yo solo. Entro dentro de ese parámetro. Mis padres no me mandan nada. Entro dentro de ese parámetro, ¿sí o no? Posiblemente sí también. Depende y posiblemente sí. Porque primero también tendrías que tener, hay otro punto, es que tú tienes que tener siempre a alguien aquí que se haga cargo. Porque si esta persona es completamente emancipada, que es un emancipado, una persona que completamente depende de él mismo, hace todo por él mismo. Pero si esta, hay personas, hay jóvenes que vienen acá y llegan a la casa de un primo, o a la casa de un tío, o a la casa de su hermano. Y también aportan, siguen yendo a la escuela, pero el que le está dando el apoyo principal es la familiar. Hay personas que hasta un amigo también puede hacer esa parte del tutor legal. Y si eso se da en esas condiciones, se puede hacer el proceso. Pero hay un punto importante que hay que pasar por un proceso de la corte de familia. Este es uno de los casos en que se tiene que utilizar tanto las negras estatales como las negras federales. O sea, tenemos que hacer un proceso de custodia legal donde un juez determina que este joven fue abandonado o abandonado, abandonado o maltratado, y que esa visa, esa orden de custodia, tiene un, un modo de decir, por decirlo más fácil para que lo entiendan, tiene como un escrito, o está determinado ahí que él puede calificar para un proceso de inmigrante especial juicio. Salí corriendo de mi casa porque mi papá me maltrataba físicamente. Y ya no aguantaba más eso, y dije, yo no puedo seguir en esto, y vengo y cruzo la frontera. O sea, ¿entro dentro de la sombrilla? También. ¿Por qué? También porque igual, acuérdese que puede ser maltrato o abandono. ¿Y si es emocional también? También. Claro que sí, es cualquier tipo de maltrato. Pero, y lo bueno de esto es que eso es lo más seguro que se va a poder determinar. Acá se puede mandar a hacer un proceso psicológico. Si la persona tiene alguna evidencia, si fue el maltrato físico y tiene fotos, eso se puede utilizar. O si no, más que nada lo que es el testimonio del joven. Muy bien. Y el último caso sería, como pasa en muchos de los países nuestros en Centroamérica, mataron a mis padres. Y no me quedó otra opción que salir. Y crucé solo la frontera. Y quiero hacer un alto en ese aspecto, para incluir un detalle más. Estando el pastor aquí en la Florida, hicimos un evento de Navidad para bendecir a los niños menores que estaban bajo la tutela del gobierno. Esos niños menores que estamos hablando, que no son ni de 15, ni de 13, ni de 16 o 17, son niños de 8 y 9 años. Esos niños son amparados por este beneficio también. Sí, también pueden ser amparados por este beneficio. Obviamente tienen que estar indocumentados y están ya bajo la tutela del gobierno, en el Foster, por ejemplo. Estos jóvenes pueden también utilizar ese tipo de beneficio. Y para contestar la otra pregunta, en cuanto a que los padres hayan fallecido y a los jóvenes hayan venido. El solo fallecer o no tener a su padre vivo en sí no puede ser constituido un abandono. Hay algunas jurisprudencias que están tratando de justificar y decir, mira, esto básicamente es un abandono porque mi papá se murió. El papá no abandonó, el papá se murió, lo mataron. Pero es, como dicen, es un abandono, una especie de abandono. Porque la persona va a tener todas las consecuencias como si lo hubiera abandonado porque ya no está en su vida. No tienen los beneficios del apoyo económico, nada de esto. Y en algunos estados ellos han tomado la oportunidad de poder hacerlo. Pero por eso siempre es muy importante evaluar primero el caso. Debo decirles que esta es una de las visas que más seguras son de ganar. Estas visas tienen esa ventaja. Yo, en nuestra experiencia, el 98% de los casos de estos jóvenes se ganan. A diferencia de la del asilo que usted mencionó en un empresario, sería que era un 10%. Y es muy bueno porque también lo que más afecta es que los jóvenes no saben de esto. Y cuando se les llega la edad de los 21 años, automáticamente ya no pueden obtener el beneficio. Muy bien, señores. Estamos hablando con la doctora Caterin Canto, especialista en asunto migratorio. Doctora, al regresar de la pausa, quiero que me repase otra vez cuáles son las características que tiene que cumplir el menor para obtener esta visa. Y también tengo otra pregunta de uno de nuestros oyentes que quiero que usted pueda contestar. Y si usted quiere saber cómo contactar la doctora Caterin Canto y en su oficina de abogados de canto legal, aquí le comparto la información. Este primero de septiembre a las 8 pm, llega a tu pantalla un programa que transformará tu manera de vivir. De mujer a mujer, un espacio dedicado a nuestra salud, retos y triunfos de mujeres como tú. No te pierdas el estreno y acompáñanos todos los domingos para descubrir juntas, compartir y celebrarnos. Solo por tu canal favorito, Esperanza TV. ¡Te esperamos! Y estamos de vuelta una vez más en nuestro programa Hablemos de Inmigración con nuestra especialista en asuntos migratorios, la doctora Caterin Canto. Doctora, retomemos otra vez el tema que hemos estado tratando en este episodio. ¿Cuáles son las características que debe cumplir tanto el menor, verdad, como las circunstancias que le rodean para poder obtener este tipo de visa? Bueno, lo primero es que tiene que ser un joven menor de 21 años, tiene que ser un joven que no esté casado, tiene que estar en el país de manera indocumentada y también es una persona que tiene que ser un proceso de la corte de familia con un tutor legal o su padre que pida la custodia. Todo va a depender si es un padre soltero que sí está aquí, que sí le va a apoyar, que va a hacer el proceso de custodia o un tutor legal que puede ser cualquier otro familiar que pueda hacer. Esta, como dije ahorita, una de las cosas que siempre hay que resaltar es que mucha gente no conoce de esto. Nosotros, gracias a Dios, hemos ayudado a cientos de jóvenes a poder obtener este beneficio porque lo mejor de todo, aparte de que le ayuda, tanto para la corte, tanto como la chica que preguntó hace un momento que ella dice que va a tener corte, esto es un remedio contra la deportación. O sea, que nosotros hemos tenido cientos de casos que le cerramos el caso a la corte y aplicamos por la visa juvenil y el resultado va a ser la famosa Green Card, es lo que más la gente busca. Y estos jóvenes ya tienen un futuro asegurado, que es lo mejor de todo esto. Sí, hace un ratito mencionamos el caso de que si mueren los padres, ¿verdad? Y el muchacho cruza solo, decide cruzar solo la frontera para venir hacia acá, ahí puede cubrir la sombrilla. Pero me llamó la atención que usted mencionaba que depende, ¿verdad? Si la muerte del padre fue una muerte forzada porque lo mataron o murió de una enfermedad o muerte natural. Pero si el padre abandona al niño antes de morir, ¿ya es más claro el caso o es igual? Sí, como decía, no se ha determinado o no está probado en todos los estados de que se iban a aceptar o abandono por la muerte de un padre. Pero si el padre antes de morir sí lo había abandonado, entonces sí cae dentro de lo que son los requisitos de elegibilidad para este tipo de visa. O sea que pudieron estar, eso ha pasado mucho, los padres se separaron, el niño estaba pequeño, luego pasó lo que mataron al papá. Pero antes de que él hubiera fallecido, pues ya hace rato el abandono estaba establecido. Sí, me llega algo, un detalle adicional. Si esta madre es soltera y viene con su hijo menor cruzando para acá, ¿se puede también mostrar como abandono? Porque no está a una de las partes. No, claro, no. El hecho es... O sea, si el papá dijo, este muchacho no es mío, como pasa en los países de nosotros, se pasa muchísimo eso. No, no, no. Este muchacho no es mío, así que eso fue de otro. Este, porque usted era muy alegre. Y esa madre, y esa madre viene soltera para acá. ¿Ese niño queda cubierto? También, claro, porque sigue siendo... La mamá no es solo ese niño. Eso es correcto. Entonces, él no es el culpable de que lo que sea que haya pasado con la mamá y el papá. Pero él sí, definitivamente, hay un abandono de parte del padre. Ahora viene la parte B de esa misma pregunta. ¿Y la madre, si le daño beneficio al niño, queda cubierta también? No, eso es una de las cosas que, vamos a decir, no toda la vida puede ser color de rosa. Este es un beneficio muy bueno para los jóvenes, pero tiene la desventaja de que no cubre a los padres. O sea, si el joven obtiene la visa juvenil, una de las cosas es que nunca va a poder pedir a su papá o a su mamá. Nunca. Cuando sea residente. Ni cuando sea ciudadano. Solamente nunca pediría el padre, pero tiene un beneficio. Y mire, yo conozco muchísimas madres y padres que han hecho este proceso. Creo que dicen, mira, ustedes somos padres y madres. O sea, que lo que uno quiere es el beneficio de sus hijos y aunque a mí no me beneficie, si el niño se beneficia en lo que queremos buscar. Porque al final del día, uno hace todo lo que hace con el chalecimiento de los hijos de uno. Oígame, pero eso sí me dolió. Bueno, pero. Porque deberían hacerle un happy meal ahí con la madre. No, tampoco ni yo ya no leo hermano ni nada. O sea, pero ya, cuando él ya sea ciudadano, sí puede pedir a sus hermanos. O sea, la única gente que no permite es a los padres. O sea, ni cuando sea ciudadano. O son medio rencorosos los gringos. Bueno, que pongan a pensar cuál es la lógica. La lógica es que esto es una visa específicamente para maltrato de parte de los padres. De alguna manera u otra también quieren evitar fraudes o que se inventen, que digan, mira, que vamos a hacer, vamos a planear esto así, vete por allá, yo por acá. Entonces, tú sabes. Ese es el problema. Cuando la gente no es transparente, dice la Biblia que por la maldad del mundo, el corazón de la gente se le endureció. Así es. Se le endureció el corazón de los gringos. Así es. Doctora, tengo otra pregunta de uno de nuestros oyentes que quiero que usted vea en pantalla para que me pueda dar respuesta a esta persona. Abogada, mi nombre es María. Mi hermano está bajo mi custodia porque nuestros padres no están en el país. Somos de República Dominicana. Entonces, yo quiero saber si él puede aplicar para visa juvenil y si podría beneficiarme a mí también como su tutora. Papi, yo creo que todos los dominicanos quieren venir para acá porque las preguntas que hacen son la mayoría de nuestros oyentes de Dominicana. Pero queremos invitar a nuestros oyentes de Centroamérica, de Suramérica, también manden su pregunta. No le dejen todo al Caribe. Bueno, ¿por qué? ¿El que tiene se busca el agua? No, yo me di cuenta. Yo me di cuenta. ¿Qué le contestamos a María, doctora? Mira, esta pregunta igual aporta lo que ya hemos venido hablando. Pero más puntual, vamos respondiendo con ella. El beneficio de ser tutora legal de su hermana no le ayuda a ella directamente en nada. O sea, que el beneficio siempre es para el joven que está haciendo el proceso, no el tutor. Entonces, ella ni como hermana ni como padre, ninguno tiene el beneficio. Lo segundo es que ella dice que puede, o sea, que puede hacer si es posible hacer el proceso porque ella vive con ella. En este caso, igual, el abandono se da porque los padres no están físicamente viviendo. Aunque están vivos. Aunque estén vivos y todo, puede ser, hay que ver un poquito más del detalle de lo que pasa, del caso. Porque si ya la hermana es la que lo mantiene, la que hace todo por esa niña, la que se ha hecho cargo y los padres están ya en su país, pues ella puede continuar con un proceso de visa joven y de paso lo mucho, muchas veces de esa manera. Y este joven, definitivamente, o esta joven, va a poder obtener ese beneficio. Y los beneficios que traen mayores es que ayuda contra la deportación. La persona puede obtener un permiso de trabajo cuando aprueben ya la visa juvenil. Y luego ya puede continuar con su proceso de residencia, ciudadanía. Sí es bueno saber que hay un tiempo de espera porque hay visas, una cantidad de visas disponibles y hay para cada país. Y hay países que ya han agotado todos. Por ejemplo, Centroamérica, que son El Salvador, Guatemala y Honduras. Hay que esperar como tres años para que haya una visa disponible porque ya han sido agotadas. Ya han sido las personas, el grupo étnico que utilizaban más todas estas visas. Pero gente, por ejemplo, tal vez dominicana, no tiene que esperar tanto porque ellos no es tan común que se utilice este beneficio. Reyes, María, lo que te están diciendo. Así que averíguate de eso rápido. Tienen que hacerlo pronto. Y señores, lo más que me importa con el tema de esto es el tiempo. Hay un tema que les voy a hablar de esto. Hablamos de 21 años. 21 años es para migración, someter lo que es la aplicación antes de cumplir los 21 años. Pero aquí viene lo más importante para que no se dejen decir, ay, pero no, yo tengo tiempo. El muchacho tiene 16 años. Eso lo puedo hacer en cualquier momento. No, 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 no se descuide. Porque hay muchos estados que cuando el niño cumple 18 años, ya no le dan el proceso de custodia porque son considerados ya mayores de edad. Entonces, hay algunos estados, por ejemplo, como el estado donde yo vivo, que es Maryland, que es hasta los 21 años. Aquí, en donde estamos grabando, en la Florida, acá es hasta los 18 años. Entonces, usted tiene que saber dónde usted vive. Si en este estado el niño tiene 16 y en los 18 ya se eliminó, usted tiene que correr. Porque estos procesos toman tiempo. Las cortes, uno como abogado no los controla. Y la recopilación de la evidencia para poder presentar el caso. Claro. Entonces, si usted ya escuchó eso hoy y usted entiende que usted califica o es elegible, no pierda tiempo y llame. Llame a un abogado experto o llámenos a nosotros. También le podemos estar oyendo. Claro. Entonces, hablemos un poquito sobre los beneficios. ¿Cuáles son los beneficios que le da esta visa, verdad, al menor? ¿Verdad? Y si pueden ellos, bueno, usted mencionó que no pueden beneficiar a los padres, pero pueden beneficiar a los hermanos si son mayores en un futuro cuando sean ciudadanos. ¿Cuáles son los beneficios más importantes que podemos renombrar basado en esta visa juvenil? Bueno, como dijimos, es igual, le protege contra la deportación. La persona puede utilizarlo como la defensa. En su caso, si tiene que ir a corte, puede también obtener, una vez ya aprobada su permiso de trabajo, una vez aprobada ya la visa de juvenil, puede tener un permiso de trabajo de cuatro años. Entonces, luego de ahí también, obviamente, aplica para la residencia y eventualmente a la ciudadanía. Pero, ojo, no se puede casar hasta que la persona tenga, por lo menos, su residencia. Yo vi eso que pasó con un cliente y ya teníamos todo aprobado, pero no se había hecho el proceso de la residencia y esta persona se casó, aun a pesar de que en algún momento se le había indicado, pues tomó la decisión de casarse porque pensó que ya tenía aprobada su petición. Entonces, ahí lamentablemente Migración les retira todo lo que fue el beneficio de la visa juvenil y se quedó sin. Así que es bueno que tengamos eso pendiente. Para el amor hay que pagar un precio. Sí, así es, ahí hay que decirle que no se case. Y lo otro también con el tema de, tiene que tener cuidado con no tener errores. Dio errores porque a veces son errores, pero a veces son intencionales como cometer delitos. Ahí los jóvenes a veces por andar con malas compañías se dejan llevar de persona y cometen delitos que definitivamente ponen en gran riesgo de perder este beneficio. Así que es demasiado bueno para perderlo. Así que tenemos que tener conciencia con eso. Bueno, señores, antes de llegar a la parte final de nuestro programa, queremos decirle que usted, este programa está hecho para que usted no solamente aprenda el concepto y conozca cuáles son sus beneficios o que usted puede tomar ventajas sobre esto y poder conseguir su futuro o asegurar el futuro para su familia, sino que también usted puede dejarle saber a sus amigos que usted conoce que está pasando por una situación o que conoce su historia familiar, que ellos también pueden optar por este beneficio. Su consejo final o su tip de hoy para nuestros amigos. Sí, el tip igual es no pierdas tiempo. Ya te escuchaste de esta visa. Es algo que tiene demasiados beneficios. Y como les mencioné al inicio, es muy alto la probabilidad de usted poder ganar esta visa y tiene demasiados beneficios. Así que no pierda tiempo. Busque un abogado experto. No se duerma pensando que el niño tiene 16 años y que tengo tiempo. No, hágalo ya porque estos procesos tardan. Tardan bastante tiempo y queremos asegurar que se pueda usted beneficiar de esto si lo hace en el momento adecuado. Bueno, gloria a Dios. Gracias, doctora. La verdad que cada vez que la tenemos usted con nosotros es una bendición porque una de las cosas que disfruto del programa junto con usted es que usted normalmente no trae mala noticia. Siempre el acordeón. Hay que ser positivo. Sí, el acordeón como que se va pillando cada vez más. Y lo otro que me gusta es que cuando no se puede, usted le dice, bueno, mis hijos, yo no siento por eso. No se puede. No hay nada más. Y no, y es así, para eso es que estamos. Pero, pastor, mire, siempre nos andamos despidiendo, pero nos podemos esperar en nuestra sección de Hablemos de Gozo. Y me gustaría que en el día de hoy, yo soy el que estoy, no es por chismas, pero estoy muy curiosa de saber de qué hoy nos va a hablar. Bueno, muchas gracias, doctora. La verdad que el texto de hoy es especialmente cubre o le da esperanza a nuestros hijos que se sienten a veces desamparados. La palabra de Dios en el libro de Salmos, capítulo 91, versículo 1, dice, Lo que debe darte tranquilidad a ti, querido joven y señorita, es que no importa si pasaste por una adolescencia o una juventud traumática, no importa quién te desamparó, el Dios del cielo todavía puede cubrirte con tus brazos, con sus brazos, y darte no solamente respuestas y soluciones, sino también darte bendiciones para tu vida. Amén, amén. Excelente. Gracias por eso. Siempre nos da el toquecito, la cherry on the top, como dicen en el programa. Así que gracias, pastor. El tiempo de nosotros no nos da. Hay demasiadas cosas que tenemos que hablar, pero les pedimos a nuestros amigos que sigan compartiendo y que también manden sus preguntas para poderles seguir ayudando y respondiendo. Así es, gracias, señores, por habernos acompañado hoy. Queremos cerrar con una oración de bendición, especialmente por esos jóvenes que se sienten muy solos, para que entiendan que aunque padre y madre te deje con todo eso, Jehová tu Dios te recogerá. Vamos a orar. Querido Dios y Padre amado, bendícese, joven, esa señorita que busca el futuro para poder alcanzar su sueño. Los sueños se hacen realidad con la ayuda del Dios del cielo, y lo que ellos puedan contar contigo, que tú puedas ser su partner, que tú puedas ser su compañero, pero más que todo, que tú puedas ser su abrigo y puedas cubrirlo con tus brazos poderosos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Doctora, muchas gracias. Amigo, gracias una vez más por acompañarnos. El pastor Ronaldo Cruz y la doctora Caterin Canto se despiden. En nuestro programa Hablemos de Inmigración. Hasta la próxima. Bendición. Amén. Amén. Gracias por ver el video.